Lazarillo, saludos para todos en este miércoles. Hoy día es miércoles, uy, se me va un poco la fecha, estamos a 17. Claro, miércoles 17 de marzo y estamos partiendo un nuevo ciclo de entrevistas, esta vez en vivo, estamos más grandes, queremos crecer, queremos llegar a más personas y por supuesto, conocer el trabajo de diversas organizaciones, empresas, que obviamente están vinculadas a Lazarillo y que tienen mucho que aportar en temas de inclusión y hablando, por supuesto, de herramientas para el desarrollo de las personas con discapacidad visual, no solamente en Chile, que es de donde parte esta historia de Lazarillo, sino también en otros lugares de Latinoamérica y del mundo, hacia donde estamos creciendo. Bueno, lo primero es que les doy la bienvenida, mi nombre es Daniel López, soy periodista de Lazarillo, quiero saludar también a nuestro equipo, a nuestra coordinadora general, Polet Moreno, nuestra diseñadora también, a nuestro CEO, el director y fundador de Lazarillo, René Estinosa, y a todos y todas quienes se conectan a esta hora por nuestros diversos canales en YouTube, también estamos por LinkedIn y por supuesto también en Facebook. Hoy día tenemos un invitado de lujo, ¿y por qué lo digo? Porque nos vamos a ir varios kilómetros hacia el norte, vamos a viajar desde Chile hasta México, para conocer a una empresa que se dedica a trabajar con herramientas tecnológicas, pero también a democratizar la tecnología y la información. Estamos hablando de INI, México. Y bueno, para conocer más sobre ellos, estamos junto a Mauricio Rosales, que es el CEO de INI, es el cofundador, y quien nos va a contar obviamente todo sobre la historia de este tremendo proyecto. Mauricio, te saludo y te doy la bienvenida. ¿Cómo estás desde México? Hola, Daniel. Muchísimas gracias. Un placer poder estar aquí contigo esta tarde. Todo muy bien, afortunadamente. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, nosotros estamos acá en Chile, y bueno, la idea es comunicarnos con ustedes y mostrarle a la gente que nos está viendo y escuchando en diversos puntos todo lo que hacen, el trabajo de INI. Mauricio, bueno, entremos en materia. Lo primero que quiero preguntarte es, en definitiva, ¿qué es INI? ¿Cuál es la historia de este tremendo proyecto que se inició ya hace algún tiempo en México? Perfecto, perfecto. Pues mira, muy buena pregunta. Nosotros nacimos hace ya casi 3 años, en el 2018, el 15 de junio del 2018. Y la razón por la que nosotros nacemos como empresa es para poder apoyar a empresas integradoras, a partners que nosotros le llamamos canales, para poder ser su área especializada de ingeniería en redes inalámbricas. De ahí parte que nosotros nos convirtamos en un proveedor de soluciones y servicios inalámbricos inteligentes, de las cuales nosotros nos dedicamos a poder generar y crear redes que estén hechas a la medida de las necesidades de cada uno de los proyectos con los que trabajamos en conjunto con nuestros partners, y poder montar algunos complementos que puedan ayudar a generar un impacto positivo hacia la sociedad. Nosotros desarrollamos un modelo de negocio llamado redes de impacto, donde justo nos enfocamos tanto desde el proceso de adquisición de la tecnología hasta la implementación y el gozo de la misma tecnología que nosotros implementamos va a generar un impacto social, ambiental positivo. Perfecto. Bueno, ahora, claro, visto desde esa perspectiva, Mauricio, INI no solamente es un proyecto tecnológico, digo, sino que además es un proyecto social con vínculos fuertes también con la comunidad a partir de, entre otros conceptos, esto de las redes de impacto, que queremos conocerlo un poco más adelante, pero justamente saber cuál es ese vínculo que ustedes han logrado también con las personas, con las organizaciones, democratizando un poco este proceso tecnológico. Perdón, se cortó un poquito la última parte, ya no te alcancé a agarrar el lito. Pero te repito la pregunta, el vínculo que ustedes han ido logrando con las personas y con la comunidad me imagino que es bastante fuerte, ¿no? Considerando que INI es una empresa no solo de tecnología, sino que además se vincula con la comunidad. Es correcto, es correcto. Nosotros, justo desde nuestro nacimiento, lo que tratamos fue poder hacer el vínculo con la parte de los fabricantes de tecnología para que ellos pudieran estar alineados junto con nosotros en el objetivo y en el foco que nosotros tenemos. Y de esta forma, la vinculación que tenemos hoy en día con la comunidad, con las personas, con los proyectos, con los que hemos estado trabajando, pudiera ser más estrecha, pudiera ser más fuerte y pudiera estar más enfocada al objetivo que cada uno de ellos, en cada uno de los proyectos, tiene. Estamos conversando con Mauricio Rosales de INI, en México. Una historia, podríamos decir, incluso emotiva, Mauricio, porque siempre vincularse con las personas también tiene otros alcances. No solo preocuparse, tal vez, del desarrollo tecnológico, sino también de cómo esa tecnología impacta, ojalá positivamente, en la vida de las personas. Justamente eso quiero preguntarte. ¿Cuál ha sido la experiencia de INI en este tiempo trabajando con las personas? Y a partir de lo cual, me imagino, nace esta red de impacto. Correcto, correcto. Pues, híjole, esto remonta un poquito a lo mejor también a la historia que yo he tenido a lo largo de mi vida. Yo en la industria de las redes inalámbricas, en la industria de Wi-Fi, ya tengo casi cerca de seis, casi siete años trabajando en ella. Pero adicional a eso, previo a involucrarme yo en la industria de redes inalámbricas y un poquito después, ya cuando había iniciado mi vida en la industria de las redes inalámbricas, también tuve la oportunidad de poder convivir con distintas personas de distintas comunidades a lo largo de zonas rurales aquí en México, Campeche, Puebla, la Sierra de Veracruz, Querétaro, donde me di cuenta y me percaté y platicando con ellos, me di cuenta que ellos tienen unas ganas de poder salir adelante, unas ganas de poder aprovechar de la misma forma que nosotros, a lo mejor, en el privilegio que hemos tenido en la parte de la sociedad que vivimos, de poder explotar estas tecnologías, de poder explotar todas las ideas, todos los recursos que ellos tienen para poder salir adelante. Desde ahí surge un poco mi inquietud de poder, a través de las redes inalámbricas, a través del Wi-Fi y ahora que hemos estado también agregando algunas otras tecnologías inalámbricas, de poder ayudarlos a que logren esos objetivos. Cada una de esas comunidades, cada una de las personas con las que nos ha tocado toparnos a lo largo de nuestra historia, no solo en mi historia como Mauricio, sino en la historia que hoy en día ya tenemos como empresa, y poder resolver, poder ayudarles a encontrar ese punto medio que los ayude a ellos a obtener ese fin que ellos buscan. Queremos invitar a las personas que nos están viendo y que nos están escuchando a propósito de esta entrevista que les estamos presentando junto a Mauricio Rosales de INI México, para que nos comenten, para que nos hagan sus comentarios, tal vez alguna pregunta, alguna duda que quieran hacer a Mauricio. Bueno, escríbanos a través de nuestras redes sociales, está el Facebook activado también, donde nos pueden hacer comentarios. Bueno, Mauricio, hay un tema interesante, fíjate, te voy a contar brevemente una experiencia a propósito de lo que tú nos comentas. Bueno, sabemos que en México la educación normalista en los sectores rurales es súper marcada, muy acentuada. Y fíjate que en Chile conocimos acá hace un par de días el caso de dos hermanos de 10 y de 13 años que tienen que subir a la cima de un cerro en la región de Coquimbo, que está más o menos cerca de la capital de Chile, de Santiago, y tienen que subir a un cerro para poder lograr conectarse a una red de internet y tener clases virtuales a propósito de esta pandemia. Me imagino que ese tipo de hechos son los que mueven también a las políticas de INI, no solo como empresa, sino también como un ente social que está trabajando con las personas. Correcto. Te perdí un poquito la última parte de la pregunta. No sé si me pudieras ayudar a repetirla, Daniel. Sí, por supuesto. Te contaba de esta experiencia que viven dos niños muy pequeños en Chile, que son hermanos y tienen que subir a un cerro para poder lograr señal de internet y tener clases virtuales. Entonces, me hace recordar mucho y también me lleva a lo que pasa en México con la educación normalista, en los sectores rurales, en donde también es muy difícil llegar con esos recursos. Y, por supuesto, me imagino que ustedes también se hacen cargo de eso, ¿no? Sí, hemos perdido un poquito a Mauricio. Mauricio, estás ahí, ¿verdad? Sí, correcto. Por aquí estoy. Ya regresó por acá el... Ok, sí, sí, completamente. De hecho, historias como la de estos dos hermanos justo fueron historias que me tocó a mí vivir, que me tocó a mí presenciar, donde en cada una de estas zonas, en cada una de estas regiones, llámese Sierra, llámese Selva, acá en México, y como tú ahorita lo acabas de platicar, allá en Chile también sucede lo mismo, y en muchas, y estoy muy seguro y sé que en muchas partes de Latinoamérica hay muchas historias muy similares a la de estos dos hermanos. Es justo, justo de ahí es donde se deriva nuestro interés como empresa, nuestro objetivo de poder ayudarlos a ellos a acercarles las tecnologías de una forma más accesible. Esto lo hacemos, esto lo hacemos a través de nuestro modelo de negocios de redes de impacto, donde reutilizamos y reciclamos equipos que se han utilizado en algunos otros proyectos en la parte empresarial y que hoy en día, digo, a lo mejor todos o gran parte de nosotros estamos un poquito acostumbrados y sabemos que la tecnología va evolucionando muy, muy rápido y que para poderse mantener a la vanguardia, muchas empresas cada dos o tres años están renovando su infraestructura de red. Pero esa infraestructura de red que ellos sacan, no es una infraestructura de red que sea ni obsoleta ni que deje de funcionar, es una infraestructura de red que puede funcionar perfectamente y que esa es la red y los equipos que nosotros agarramos para poderlos acercar y hacerlos más accesibles a todas estas comunidades y cada uno de estos proyectos que nos hemos estado encontrando a lo largo de nuestra historia. Mauricio Rosales, ¿qué es puntualmente o qué son más bien las redes de impacto? ¿Cómo se maneja ese concepto de las redes de impacto? ¿Cómo lo manejan ustedes? Perfecto. Pues las redes de impacto es un modelo de negocio que desarrollamos, que estamos impulsando mucho, inclusive derivado también de la pandemia, una idea que ya traíamos desde un poco tiempo atrás, pero derivado de la pandemia nosotros decidimos acelerarlo y poderlo sacar porque creemos que es un modelo de negocio importante que va a ayudar a las personas, que nos va a ayudar a todos a mantenernos conectados y a poder seguir generando nuestras actividades del día a día. La forma como funciona es donde nosotros garantizamos que cada uno de los equipos de red, llámese Access Point o llámese Switches, que son con los que principalmente trabajamos nosotros, van a tener un tiempo de vida útil de 6 años al menos. Garantizamos esa duración. Sin embargo, sabemos que en muchos casos van a poder durar muchos años más. Y a lo largo de estos 6 años de vida, nosotros les brindamos 3 etapas de vida o 3 etapas de ciclos diferentes de vida que están enfocados a poder entregar servicio a 3 usuarios finales distintos. Estas 3 etapas están divididas de la siguiente forma. La primera etapa, y esa es la que a lo mejor gran parte de la industria, cuando yo entré en la industria del Wi-Fi, cuando yo conocí a varios de los partners con los que hoy en día trabajamos, están enfocados a esta primera etapa, que es el segmento de mercado de población, que va a la vanguardia de la tecnología, que tiene los recursos amplios para poder invertir en ella, y que cada 2 o 3 años, como lo platicaba hace unos momentos, están renovando esa tecnología. Sin embargo, la segunda etapa, y a lo mejor puede entrar el grosso de la población, el grosso de la población, es una etapa, es un segmento de población donde tienen la necesidad de obtener la necesidad tecnológica para poder seguir siendo productivos con nuestras empresas, seguir siendo productivos con nuestra educación, seguir siendo productivos simplemente para poder ayudar a algunas otras empresas a seguir creciendo y desarrollándose, pero que actualmente no tienen los recursos, o a lo mejor sus recursos son un poco más limitados que los de la primera etapa o del primer segmento. Y de esta forma, nosotros, al acercarles los equipos de la primera etapa hacia la segunda etapa, vamos a asegurar y garantizarles que van a tener tecnología de vanguardia, tecnología empresarial a un menor precio. Y la tercera etapa o tercer segmento de población está dirigido ya más específicamente justamente a estas comunidades o estas poblaciones como las que acabamos de platicar del par de hermanos y las que me tocó o me ha tocado visitar en Campeche, Puebla, Veracruz, donde hoy en día sabemos, tenemos el conocimiento que los recursos que actualmente tiene están principalmente enfocados a necesidades primordiales, como lo puede ser la comida o la vivienda. Sin embargo, sabemos que si nosotros les ayudamos a acercar esta tecnología, esta infraestructura de red para que puedan ellos tener conectividad a un precio completamente accesible para ellos, vamos a ayudarlos a poder tener un mayor crecimiento y un mayor desarrollo en sus comunidades. Bueno, y de esa manera también se amplía el universo de personas a las que INI puede beneficiar con estas políticas. Bueno, estamos conversando con Mauricio Rosales, que es fundador de INI en México, pero queremos mostrarles un material. Fíjense que hace algún tiempo Lazarillo lanzó Starter Plan. Bueno, esta es una modalidad para que empresas, tal vez, de corte más pequeño, de factura más pequeña, puedan conectarse con la comunidad virtual de Lazarillo, con las personas con discapacidad visual, personas ciegas, con baja visión, entregando servicios, entregando ofertas de diferentes productos, en fin. Bueno, es un Starter Plan, es una modalidad a la cual las empresas se pueden suscribir pagando un plan de 50 dólares mensuales y, bueno, elegir obviamente cuál es el tipo de contenido que desean difundir. Entonces, los quiero invitar a revisar un pequeño video sobre de qué trata, qué es Starter Plan Lazarillo. ...accesibilidad digital a tu negocio a bajo costo. Con Lazarillo conseguirás un perfil de tu empresa dentro de nuestra app. Podrás ingresar hasta tres locaciones de tu negocio, apareciendo en nuestro mapa de rutas accesibles. Envía noticias a usuarios en tu zona. Además, incluirá un marketing toolkit y soporte de accesibilidad en tus servicios. Lazarillo, rompiendo barreras de inclusión. Ahí hay un concepto, hay un concepto que es súper importante, Mauricio, y que me imagino nos une. Vamos a hablar un poquito sobre eso, que es romper barreras de inclusión. Ahí escuchábamos en el texto del video que, por ejemplo, quienes contratan Starter Plan pueden geolocalizar sus negocios, servicios, también pueden entregar noticias a través de la aplicación respecto de qué es lo que ofrecen. Y todo eso, en definitiva, es contenido accesible para las personas que utilizan los canales, las redes de Lazarillo, como son, insisto, las personas ciegas con baja visión. Pero, en general, también el público, personas mayores que pudieran tener dificultades para acceder a cierto tipo de contenidos y que, de alguna manera, también han encontrado en Lazarillo una forma más fácil de llegar a ellos. Mauricio, bueno, sigamos conversando sobre este proyecto, sobre INI. Y quiero irme hacia, justamente, el terreno de la inclusión, de la discapacidad, y preguntarte por qué ustedes tienen este interés, de dónde nace el interés de INI, para vincularse con Lazarillo. Ok, perfecto. Pues, mira, eso es una muy buena historia y una muy buena pregunta. Nosotros a Lazarillo los conocimos gracias a un evento que hicieron acá en Ciudad de México, donde uno de nuestros engineers asistió a él, Fernando López, Fercho, y en el momento que los conocimos, que los vimos, nos hizo click. Dijimos, necesitamos trabajar en conjunto para poder lograr mayores cosas, mayores objetivos, y poder hacer parte de la accesibilidad que nosotros buscamos en la tecnología. No solamente es para las comunidades que a lo mejor puedan ser remotas o a lo mejor los negocios que puedan, hoy actualmente, no tener los recursos para poder tener tecnología a la vanguardia, sino también para poder cubrir la tecnología y acercarle la tecnología a todos de una forma universal. Y en esa parte es donde entra perfectamente la mancuerna que hacemos entre Lazarillo y nosotros. Al final, Lazarillo es una empresa dedicada completamente a la inclusión y a la accesibilidad para personas con discapacidad visual principalmente, pero justo en esa parte donde podemos hacer la sinergia y la mancuerna, puedes ayudar también a extender esto a que cada uno de los proyectos que nosotros trabajemos se puedan convertir en lugares y en proyectos accesibles e inclusivos. Bueno, ¿cuáles son esos proyectos, esas ideas que están ahí en cartera, Mauricio, para desarrollar junto a Lazarillo? Buenísimo. Pues, mira, son varios proyectos los que hemos estado logrando trabajar poco a poco desde que nos conocimos como empresas, pero yo creo que uno de los que principalmente te podría platicar y que hace mucho sentido es uno que estamos trabajando en Cancún, en la región de Quintana Roo, principalmente ahorita en Cancún, pero también lo vamos a estar extendiendo a lo largo de la Riviera Maya, donde estamos buscando ayudar a Cancún, que es una ciudad que principalmente funciona con la parte de la economía turística a poderse convertir en la primera ciudad universal e inteligente, en la primera ciudad que pueda ser digitalmente accesible, vamos a llamarle espacialmente accesible también e inclusiva, y que pueda tener conectividad al mismo tiempo. Sí, Mauricio, te quiero preguntar desde la perspectiva de INI, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se logra esa accesibilidad, digo, para una zona que es netamente turística, como tú decías, donde año a año transita mucha gente, bueno, ahora obviamente por el tema pandemia es mucho menor, pero me imagino que en algún minuto esa parte de turismo se tiene que recuperar. ¿En qué se traduce todo eso, todos esos proyectos? Ok, se traduce, se traduce, son tres etapas en las, como lo estamos trabajando, son etapas en las que, la primera etapa la estamos trabajando en poder ayudar a preparar a los establecimientos, hoteles, restaurantes, en poder digitalizarlos para poderlos subir en la aplicación de Lazarillo y que puedan ser visibles y accesibles para toda la comunidad de Lazarillo. La segunda etapa que conlleva la implementación de una red wifi gratuita que va a servir también para poder, para poder utilizarla como localización en las calles, una localización más precisa de la que hoy en día ya Lazarillo aprovecha en la parte de GPS y la tercera etapa donde nos estamos involucrando ya en cada uno de los establecimientos internamente en los hoteles, grupos de hoteles muy grandes que se han trabajado y que existen allá en Cancún donde también vamos no solo a hacer accesible sus servicios hacia el público sino también los espacios interiores de cada uno de cada uno de ellos y que estos puedan ser disfrutables de la misma forma para todos. ¿Cuál es la recepción de esa empresa Mauricio la disposición que han tenido para trabajar en esta accesibilidad turística podríamos decirlo? Perfecto. Pues mira, la verdad es que ha sido muy, ha sido una recepción muy, muy positiva la que hemos estado teniendo con las empresas, con las distintas empresas con las que nos hemos acercado, con algunas de ellas estamos avanzando muy rápido desafortunadamente la parte de la pandemia les pegó muy fuerte pero aún así es este este tipo de proyectos que estamos trabajando en conjunto con ellos son proyectos que no van a menguar y que no van a dejar de hacerlos a pesar de el golpe económico que están teniendo actualmente sino están apostándole a poder convertirse en espacios más accesibles y universales para todos bueno muy interesante yo decía que el turismo en algún minuto tiene que comenzar a recuperarse sabemos que hay muchas complicaciones derivadas de la pandemia de las restricciones que hay por el confinamiento pero de todas maneras hay que empezar a preparar la casa Mauricio para lo que viene que es esta apertura ya no sé dentro de un año tal vez cuando cuando esto pase y donde obviamente la gente va a tener muchas ganas de salir de hacer turismo y crear también allá este concepto de turismo accesible para las personas con discapacidad me imagino que es una una tremenda una tremenda meta un gran propósito si es correcto de hecho que bueno que lo mencionas porque junto una de las de las proyecciones que nosotros estamos teniendo que suceda después de de esta pandemia una vez que ya termine el confinamiento es que las personas o las nuevas generaciones o generaciones como la nuestra nos vamos a empezar a convertir en personas nómadas nuevamente ¿por qué? porque después de estar durante un tiempo tan largo encerrados vamos a querer salir a conocer salir a disfrutar vamos a querer salir y ahora ya también con la posibilidad de trabajar de forma remota vamos a querer salir a trabajar a lo mejor estando en Cancún a lo mejor estando en Chile a lo mejor estando en cualquier otra parte del mundo Mauricio Rosales queremos que nos cuentes un poquito sobre el equipo de trabajo de INI ¿cuántas personas son? ¿qué rol cumple cada uno? en este caso tú podríamos decir como uno de los fundadores junto a Fernando también ¿cuál es el rol de cada uno y cómo manejan digamos toda esta línea de trabajo que están llevando? ok perfecto pues actualmente somos 14 personas que conformamos el equipo de forma directa considero también parte del equipo cada uno de los partners con los que nosotros trabajamos y hacemos sinergia pero de forma directa hablando directamente en INI somos 14 personas que estamos divididos en las áreas estratégicas para poder desarrollar cada una de las actividades una de las principales áreas y a lo mejor las más fuertes que está hoy en día liderada por uno de los confundadores que se llama Oscar Pelares la parte de operación e ingeniería que es muy muy importante para poder lograr llevar a cabo todos los proyectos que trabajamos con nuestros partners está el área de desarrollo e innovación tecnológica que está liderada por otra de las cofundadoras que se llama Inés Inés Rodríguez donde estamos en constante investigación en constante búsqueda y en constante desarrollo interno inclusive para poder mejorar las soluciones que hoy en día ya estamos brindando está el área de comunicación y el área de marketing el área de comunicación hoy en día liderada por Shaira Díaz que obviamente todo esto es muy importante para poder hacer llegar el mensaje a las personas a las empresas y a las comunidades con las que trabajamos marketing y ventas que lo lidera Fernando López justamente que lo conocen muy bien ustedes que nos ayuda a poder hacer realidad los proyectos y a conseguir los nuevos proyectos con los que estamos trabajando está la parte obviamente administrativa que se divide en legal financiera y administrativa como tal operacional que la lideran Carmen Pérez Gloria Pérez y Sofía Garduño y finalmente compras que está liderada por Daniela Zárate para poder hacer realidad el tema de la adquisición de cada uno de estos equipos que estamos reutilizando pero además también la logística para poder hacerlo llegar de forma puntual hacia cada uno de los proyectos Mauricio bueno en honor al tiempo que siempre nos atrapa nos encuentra ahí ¿cuál es la proyección del trabajo de Guini en México para digamos el mediano plazo y cuál es la proyección también del trabajo que ustedes desarrollan con Lazarillo perfecto pues bueno la proyección que tenemos nosotros como Guini es seguir generando y seguir ayudando a crecer a nuestros partners impulsando este modelo de negocio impulsando este objetivo de poder ayudar a generar un impacto social y ambiental positivo este haciendo alianzas para nosotros son muy importantes de las alianzas tanto tecnológicas como también las del integrador para poder hacer realidad todo esto y con Lazarillo bueno con Lazarillo son muchos planes los que traemos simplemente el que te acabo de platicar aquí en Cancún que está vamos a llamarlo a corto mediano plazo es poder hacer Cancún la primera ciudad universal inteligente pero al mismo tiempo queremos realizar esto mismo en algunas otras ciudades y en algunas otras partes de México del país inclusive en algunos otros países de Latinoamérica con los que trabajamos también actualmente y que tenemos hoy en día partners también trabajando en Guatemala en Colombia en el Caribe República Dominicana esto lo tenemos proyectado para poderlo hacer en grande a nivel global muy bien Mauricio si alguien que que ha estado viendo escuchando esta entrevista y le interesa el trabajo que ustedes están desarrollando quiere contactarse con INI ¿cómo lo puede hacer? perfecto nos pueden seguir en nuestras redes sociales ya sea en Instagram Facebook como INI INI oficial o nos pueden mandar un correo a contacto arrobaini.com.mx ¿hay algún perfil de LinkedIn por ejemplo? si nos pueden encontrar como INI INI Intelligent Network Infrastructure Muy bien bueno Mauricio quiero darte las gracias por conversar con Lazarillo con toda la comunidad virtual de Lazarillo y ciertamente también con la gente que nos ha estado viendo en México en diferentes lugares agradecer tu tiempo y bueno desearte también mucho éxito para lo que viene y que ojalá sigamos teniendo logros en conjunto y por supuesto también logros tremendos para INI con un proyecto social que ciertamente es súper noble y que además beneficia a tantas personas allá en México me imagino que en algún minuto también piensan como expandir esto ya hacia otros lugares ¿no? es correcto es correcto como platicábamos como comentaba esto lo estamos expandiendo y lo estamos empezando a trabajar con partners en Guatemala con partners en Colombia estamos en algunas pláticas en Costa Rica y en República Dominicana es algo que nosotros ya tenemos proyectado que ya estamos trabajando para poderlo crecer a lo largo de Latinoamérica principalmente que es uno de nuestros objetivos principales pero también a lo largo del mundo bien bien bueno antes de cerrar queremos recordarles que pueden visitar el sitio web de Lazarillo que es www.lazarillo.app así tal cual y bueno ahí pueden conocer todo el trabajo que estamos desarrollando por ejemplo pueden conocer también Starter Plan esta modalidad para las empresas más pequeñas que pueden contratar el plan por 50 dólares mensuales acceder a geolocalización de sus servicios de sus negocios publicar noticias a través de la aplicación compartir diversos tipos de contenido así es que bueno vayan ahí hasta www.lazarillo.app también en nuestras redes sociales estamos en facebook búsquenos como lazarillo app también en instagram lazarillo app en twitter arroba lazarillo app y por supuesto nuestro perfil en linkedin lazarillo que está ahí también rompiendo barreras de inclusión mauricio muchas gracias te envío un abrazo apretado fuerte de aquí a méxico mucho éxito y bueno nos encontramos próximamente saludos a tu equipo también a fernando a todos los que integran muchísimas gracias a ti daniel por la invitación la verdad es que ha sido un placer poder platicar contigo y recibís el abrazo va uno de vuelta también muy apretado y esperamos que estemos en comunicación muy pronto nuevamente suerte mauricio un abrazo y también abrazos para todas y para todos en la comunidad de la zarillo nos encontramos pronto que estén muy bien feliz tarde chau gracias chau